Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Quien te necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él en silencio Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba, alaba, simplemente alaba Alaba, alaba, estás llorando alaba Alaba, alaba, en la prueba alaba Alaba, alaba, está sufriendo alaba Alaba, 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 alaba No importa alaba, alaba, alaba Alaba, 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 alaba Él escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él en bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba, alaba, a Dios 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 Comienza a cantar Alaba, a Dios Alaba, a Dios Alaba, a Dios Alaba, a Dios Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque descuida de mí, yo sé, descuida de mí. Y yo sé, descuida de mí. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de Victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, ya más que hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de Victoria. En la hora más difícil es cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, ya más que hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de Victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. La villa llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor, se llama me pido ser Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Porque con él yo quiero hablar Y le llamé Pibosé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te digo El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó Hoy el cobre devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel. Su rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. El Shabbat, El Shabbat, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbat, El Shabbat, El Kamkana Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shabbat. Con tu amor y tu piedad, salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra, el mar se abrió, y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad, y la libertad, tu pueblo recibió. El Shabbat, El Shabbat, El Ayon Adonai. Siglo en siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbat, El Shabbat, El Kamkana Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shabbat. Tantos años que se habló, de la venida del Señor. La gente no quisieron ver, ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó, cuando su hijo expiró. El Shabbat, El Shabbat, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbat, El Shabbat, El Kamkana Adonai. El Shabbat, El Shabbat, El Shabbat, El Ayon Adonai. Siglo en siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbat, El Shabbat, El Kamkana Adonai. El Shabbat, El Shabbat, El Shabbat, El Shabbat. El Shabbat, El Shabbat, El Shabbat. El Shabbat, El Shabbat. Con su mano Colocó Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación De grana Y mi alma clama Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé El mismo Dios Que creó el universo Corre hacia el débil El cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Con su mano Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé En la clava Yo sé Que mi Cristo Él vive Mis pecados Perdonó Él vive Por siempre Proclamar El precio de mi pecado Su vida Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la cruz Y la cruz La cruz Y la cruz La cruz La cruz Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Camina conmigo Todo el día Yo sé Que mi Cristo vive No me dejes solo No me dejes solo No me dejes apagar Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Siempre 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 Está conmigo Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que yo sé Que yo sé Él vive Yo sé Que mi Cristo vive Él 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 vive Papi le contesto que con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Porque él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú 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 Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda su sangre, Él es contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 El amor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Cuando Él Cuando Él siente a sus manos, es hora de vencer Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente alaba Alaba a Dios Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Te mata tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar que alaba a Dios 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 Alaba Señor Tal van a còn a Señor Alaba a Dios Exalta Señor Alaba a Dios Canta ya Señor Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios 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 cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque lo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el mar Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Al otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 La villa llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar Es inválido señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le llamé Epibosé, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo, yo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo, yo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová, Shalom, el Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová, tu sanador. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso. Canta Aleluya, 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 Canta Aleluya El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai Tantos años que se habló de la venida del Señor La gente no quisieron ver, ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender Y su obra se terminó, cuando su hijo expiró El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Te alabaré y te alabaré, Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre, El Shaddai Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Innovando sol Y no estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo la sombra de su alas Yo amo la sombra de su alas Y no estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Otras puertas se abren Yo amo la sombra de su alas Yo amo la sombra de su alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no estoy solo No estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo la sombra de su alas Yo amo la sombra de su alas Y no estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de su alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de su alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no estoy solo Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Se descuida de mí Se descuida de mí